Hola, soy Laura de la Torre de México, Sotheby's International BOT. Estamos aquí con el arquitecto Gerardo Brossin, que es el arquitecto de este maravilloso proyecto que tenemos en exclusiva, que es el IC en Campos Elicios. Sin duda, para mí, el edificio más cool de todo México hoy en día. Gerardo, gracias por permitirnos estar aquí contigo. La primera pregunta que te quiero hacer es que nos platiques, no es pregunta, es más bien que nos platiques de este proyecto. ¿Qué es el IC para ti? Gracias, Laura. Mira, ese es un edificio que para nosotros representa un agasajo. Es algo que queremos mucho, nos encanta. Es un edificio que diseñamos primero con muchísimo cariño. Es una torre de 21 niveles, 11 mil metros cuadrados, en la mejor zona de Polanco, sin lugar a dudas, de la Ciudad de México. Y tenemos 23 departamentos, 5 sótanos. En fin, es un proyectazo, una estructura muy sólida, una cimentación de primer mundo, extraordinario edificio. Tienes un roof, un top roof, que a mí me vuelve loca. Platícanos un poquito de él. O sea, siento que es de los mejores que hay, si no es que es único en el país. Tiene varias amenidades el edificio, que nos gustan mucho. Tenemos una ludoteca, porque nos encanta esta idea de que los niños lleguen y tengan realmente un espacio para ellos. Y además tenemos este roof top que mencionas, que es increíble, porque ubicamos el gimnasio en una parte muy bonita del edificio, con una gran vista. Porque muchos de los edificios que se hacen en la Ciudad de México y en otros lados, el gimnasio siempre queda en el peor lugar del edificio. En este lugar no. Vas a hacer ejercicio padrísimo, viendo la ciudad. Además, la orientación es extraordinaria, que estás viendo al sur, entonces alcanzas a ver este y oeste. Vas a tener el amanecer, el atardecer, y además tiene una súper alberca que está muy bonita y también da una gran orientación, como les digo, es un sur, entonces va a tener suelto y está extraordinario. ¿Cómo te has sentido trabajando con Estrategia Urbana? Mira, es un equipo súper, súper profesional. Ha sido padrísimo colaborar con ellos, porque encuentras en ellos mucha pasión, mucha entrega al proyecto, y eso estás esperando tú como arquitecto, diseñar para alguien que está totalmente entrelazado contigo para entregar el mejor producto que puedes encontrar. Entonces, Estrategia siempre ha estado muy de la mano con nosotros, nos ha llevado en todo el proceso, y pues muy cómodo, padrísimo estar con ellos. ¿En qué te inspiraste para diseñar el edificio? Guau, mira, primero el reto, ¿no? El reto del edificio en la zona en la que está y hacer un edificio que fuera distintivo de todo lo que existe en la zona, representaba para nosotros un reto importante. Entonces, buscamos algo que realmente lo distinguiera, que fuera, que tuviera gran sabor, y empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a encontrar, por ejemplo, el arco, ¿no? El arco que es una cosa que desde Mesopotamia viene el arco, y luego es retomado en la arquitectura renacentista, en la arquitectura clásica, y aterriza muy bien, por ejemplo, en Boston, en Nueva York, ¿no? Y México se ha convertido en una gran metrópoli, ¿no? Ya no es esta ciudad que fue a lo mejor en los cuarentas, con este espíritu más afrancesado, ¿no? Ahora ya estamos realmente en una urbe cosmopolita totalmente. Entonces, creíamos que tuviera este sabor un poquito internacional, pero que no perdiera la identidad de en dónde está ubicado, ¿no? Y yo veo muchos desarrollos en la zona que pierden la escala y la proporción. Entonces, yo creía un edificio que tuviera un basamento muy sólido, y lo coronamos con estos 10 arcos, que son muy bonitos, y ese basamento respeta un poco la escala de toda la colonia de Polanco. Todo Polanco era más o menos de ese tamaño. Y de ahí se desplanta todo el edificio, y entonces ya toma este sabor un poco más neoyorquino, que tiene este toque muy clásico, pero al mismo tiempo muy contemporáneo, muy de avanzada en el diseño, que como todo en la arquitectura y en todas las modas, hay elementos que vienen de regreso, van y vienen. Y creo que el arco ahorita es un elemento que vamos a introducir muy bien en la zona y va a quedar muy bien. Me encanta la parte de que salió la inspiración del arco, y de ahí se desenvolvió ya todo el edificio. ¿A quién te imaginas viviendo en el IC? Bueno, pues muchísima gente que tenga un espíritu urbano, que haya sido gente de ciudad, que sea gente de ciudad, que quiera la ciudad y la zona, porque la zona es... ¿Qué te puedo decir? Es extraordinaria. La mejor zona, sin lugar a dudas. Y gente que le guste lo urbano, que esté conectado con la ciudad y que quiera tener un lugar mágico para vivir, y que todos los días se levante y se levante entusiasmado y contento. Creo que el IC tiene eso. Es un lugar que te va a mejorar mucho tu calidad de vida, tu espíritu. Te vas a sentir muy rico, muy padre viviendo ahí. Cuando te despiertes con el sol, siempre lo vas a tener muy cercano a ti, que es importantísimo para vivir padre. Entonces, toda esta gente que hay muchísima, que está en busca de este espacio y que no hay muchos espacios en la ciudad, puede decir que no hay espacios con estas características. Es muy importante para mí que tengan esta mejora en su calidad de vida a través del propio espacio. Entonces, la gente que valore estos atributos y estos valores del edificio va a ser muy, muy feliz en ese lugar. ¿Qué te gusta de Polanco? Mira, Polanco me encanta por esta cuestión que tiene, que puedes tener una vida peatonal extraordinaria ahí. Tiene parques muy buenos. Todo este enlace que se hizo con la antigua vía del ferrocarril y general, estos nodos urbanos en espacios residuales de la ciudad, la han conectado muy bien con otras zonas de la ciudad. Es un punto con que está creciendo, que es el corazón, creo yo, de la ciudad. Y puedes caminarlo muy bien, está conectado hacia todos lados. Gran cantidad de árboles centenales ahí, que está extraordinario, de que pocas zonas de la ciudad pueden contar con eso. Y se ha desarrollado, creo que una tradición culinaria muy padre en Polanco. Los mejores restaurantes están ahí. Me gusta mucho eso, pero sobre todo caminar. Creo que es una zona peatonal y que tiene todas las condiciones urbanas y de planeación para el peatón, que pocas ciudades lo tienen. Y el edificio está en el corazón de eso. Me gusta mucho. ¿Por qué la gente compraría el IC? Mira, te voy a decir por qué yo lo compraría, porque lo diseñé yo no. Lo compraría porque creo que sí está muy bien ubicado. Hemos enfrentado varios proyectos y este en particular tiene una ubicación extraordinaria. Y además que el edificio tiene condiciones únicas, tiene un buen entrepiso, tiene una buena altura, lo cual va a permitir que tus interiores sean muy agradables, tengan mucha luz, mucha, mucha luz al interior. Los acabados que hemos elegido son acabados de primera, de mucha durabilidad, van a trascender con el edificio y se van a ser siempre jóvenes. Son acabados que no van a envejecer y se van a ver siempre frescos, naturales. Entonces, creo que estar ahí y vivir ahí, a mí me encantaría hacerlo y estar viviendo ahí en el IC, me gusta mucho. ¿Cómo diferenciarías tú el IC a otros desarrollos en la zona? Creo que esta pregunta, como que la respuesta debe de englobar todas las respuestas anteriores. Tiene que ver mucho con la calidad del edificio, que pocos edificios tienen esta calidad constructiva, primero. En calidad de diseño y el cuidado en los detalles es único. Las alturas, los entrepisos, toda la parte técnica de circulaciones verticales, también está muy bien cuidada. Entonces, es un edificio que se va a diferenciar de sus competidores por su ubicación, sin lugar a dudas, no hay otra ubicación tan privilegiada como esa. Con la orientación que va a tener, estamos en una esquina, entonces vas a tener un atardecer extraordinario, pero además puedes tener un gran amanecer. Y eso no hay en la zona, un edificio que te pueda contar esa historia y que vivas esa experiencia. Eso lo hace un edificio exclusivo en la ciudad y único en su tipo. Gerardo, en una oración, ¿qué es para ti el IC? Creo que el IC es el único lugar en la ciudad que va a ayudarte a ser más feliz de lo que ya eres. ¿En una palabra? En una. ¿Qué es para ti el IC? El IC es auténtico. ¿En una palabra? Auténtico. Auténtico. Auténtico.